Vamos Colombia Se prendió la fiesta Y la gente no quiere parar Hasta que amanezca Se prendió la fiesta en el poblado Se prendió la fiesta Y la gente no quiere parar Hasta que amanezca Aquí en Maracaibo se prendió Allí en la cañada continuó Y nos fuimos para Perica Continuamos en la Concepción Se prendió la fiesta en el poblado Se prendió la fiesta Y la gente no quiere parar Hasta que amanezca Alirio García ya llegó A casa en Teresa Porque lo invitaron a un lechón Con mucha cerveza esa Se prendió la fiesta en el poblado Se prendió la fiesta Y la gente no quiere parar Hasta que amanezca Y por donde quiera que tú vas Te sale la fiesta y a gozar Las mujeres que quieren bailar Y tu nada que te hace rogar Rico Rico Ay, 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 ay Se prendió la fiesta en el poblado Se prendió la fiesta Y la gente no quiere parar Hasta que amanezca Se prendió la fiesta en el poblado Se prendió la fiesta Y la gente no quiere parar Hasta que amanezca Se prendió la fiesta en el poblado Se prendió la fiesta en el poblado Y la gente no quiere parar Hasta que amanezca Porque allá en Cabima se prendió Allá en Lagunillas continuó Hasta Feba fuimos a parar En Pachaquero Terminó el fiestón ¡Wepaje! 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 Gracias.